Eeeh Eeeh Pasito a la niña, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Ultimate Team Cuarto video, cuarto video si no me equivoco Me esta gustando mucho este año el FIFA tío, le estoy Reventando el FIFA, no ha pasado ni una semana desde que ha salido Y le estoy pegando un vicio bastante importante Mira las monedas que tengo Tengo 163 mil, pero es que tenía Ayer tenía mas de 200 mil Y realmente ahora mismo, tendría mas de 200 mil Si no hubiese hecho algún que otro fichaje Y no hubiese hecho un SBC Que vamos a ver hoy, vale? SBC del híbrido de países, vale? Hay tres SBC avanzados, que son muy buenos Los tres la verdad, híbrido de países Híbrido de ligas Y después tenemos el híbrido de liga y país Pues son tres SBC bastante interesantes Y hoy traemos el híbrido De países, vale? Así que vamos a ir a por el, vamos a abrir los sobres Os voy a enseñar las plantillas que he hecho Y vamos a abrir los sobres Además, tengo aquí otro sobre De las marquesinas de la Champions Sabéis que salió el Bayern Ajax y el Liverpool Nápoles, solo he hecho el El del Bayern Ajax Porque el del Liverpool Nápoles Es que de verdad El del Liverpool Nápoles Eh... ¿Cómo decirlo? Se puso a un precio eso que Ya me dirás, ya me dirás quién va a hacer esto, no? Eh... ¿Jugadores del Liverpool? ¿Monedas que te puede costar un jugador del Liverpool? Mira, 9.000 Mira, 8.000 Ha bajado, ha bajado Ha bajado unas 1.000 monedas Pero vamos Pero vamos, ayer por menos de 9.000 No había nada Y ahora por menos de 8.000 Casi que no hay nada, no? 7.500 7.500 7.500 es el que menos, no? Si sumas 7.500 y 7.500 te dan 15.000 Más Vale, más Porque además, es que tienes que tener 2 jugadores del Liverpool y 2 del Nápoles Pues son solo 15.000 monedas en un jugador del Liverpool Más, como digo Los jugadores del Nápoles Por 4.000 parece que están Es decir Mira, ha bajado, tío Igual, igual lo hago, eh Bueno, ha bajado a 3.000 Es decir, son 15.000 Más otras 6.000 del Nápoles Es decir, un total de 21.000 Más otros 7 jugadores para rellenar la plantilla Para un sobre a lo Jumbo Premium Si que es verdad, si que es verdad Que si completas el SBC completo te hará un sobre de 3 jugadores de la Champions Pero, compensa Pues no lo tengo demasiado claro Después tenemos por aquí Squad Battles, tío Elite 1, eh Estoy en Elite 1, ahora mismo en Squad Battles Y me quedan 3 partidos por jugar, eh No me voy a meter en el Top 100 ni de coña He perdido... Este es el primer partido de esta semana que he perdido en Squad Battles Increíble Un robo absoluto, ¿no? De la CPU Y, como veis Bueno, lo siguiente sería el Top 100 Pero vamos, en el Top 100 no voy a entrar ni de coña Porque los del Top 100 estoy seguro de que juegan en extremo En extremo y golearán a la máquina, vamos No hay otra opción En fin, sin más Sin más, tío Nos vamos a meter ya Division Rivals, todavía no estoy dándole mucha caña Porque como estoy con... Estoy con el camino Estoy con modo carrera Estoy con Squad Battles, eh Me estoy tradeando a veces, eh No puedo, no tengo tiempo para todo Division Rivals, pues ya... Ya llegará su momento Eh... ¿Dónde me meto? No, 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 no Vamos aquí al desafío de creación de plantilla Vamos a ver el SBC de híbrido de países, ¿vale? Vamos a ver los requisitos de cada plantilla Os voy a enseñar la plantilla que yo tengo Y después abriremos los sobres ¿Cómo veis aquí? Eh... Bueno, esta plantilla Podéis copiarla si queréis, ¿vale? Os voy pasando por aquí Para que veáis los nombres de los jugadores Vale, por aquí no es, es al revés Vale Eh... Renat Ribeiro Portero Bueno, aquí vais a ir viéndolos a todos, ¿vale? Por si queréis hacer esta misma plantilla Y... Es la más barata, yo creo, la verdad Eh... He buscado solo plantillas de oro, ¿vale? Eh... Lo que es Foodbeam, ¿vale? Ya sabéis que Foodbeams Podéis buscar los SBC hechos Y yo en Foodbeam he buscado los SBC hechos Y los he buscado solo con jugadores de oro Porque el tema de los platas y tal Pues es bastante... Jodido, digamos Y al final he metido aquí un plata Porque el oro que había estaba caro Y podía meter un plata Así que he dicho, mira, pues Ficho a este plata Que me ha salido barato Me han salido 500 monedas Y ya está, ¿no? Como veis, los requisitos Nacionalidades exactamente 4 Jugadores del mismo país Máximo 3 Jugadores únicos mínimo 4 Valoración media mínima 75 Veis que la plantilla tiene 76 Y... Después tenemos por ahí Química del equipo mínimo 80 80 justo Ni un punto más Y el número de jugadores Evidentemente que tiene que ser de 11 Tenéis que entregar una plantilla entera La recompensa Sobre de jugadores oro premium, ¿vale? Sobre de 25.000 monedas 12 jugadores de oro Y 3 únicos Eh... 3 únicos Mejor dicho Bien, pues este es el primero, ¿vale? Vámonos con el segundo Los 6 Vamos allá Vamos a verlo Esta es la plantilla, ¿vale? Como antes Os voy a enseñar a todos los jugadores, ¿vale? Por si queréis Eh... Copiar exactamente Esta plantilla que yo he hecho Y ahora veremos Los requisitos, ¿vale? Veis que es una plantilla de la liga española Y como veis ahí Nacionalidades exactamente 6, ¿vale? Jugadores del mismo país Máximo 2 Valoración media 70, ¿vale? Podéis poner jugadores de plata Y podéis poner jugadores de bronce Pero... Eh... Los jugadores que aparecen en los SBC Ya estos Están monopolizados Entonces se ponen muy caros Tanto los platas como los bronce, ¿no? Que son de los que menos hay en el mercado Eh... La valoración mínima, como digo 70 Tenemos 76 Nos sobra, sí, muchísimo Pero bueno Química del equipo 35 Lo estáis viendo ahí Y número de jugadores 11 ¿Qué nos dan por esto? Pues nos dan un sobre oro premium Vale un sobre bastante peor que el anterior Es un sobre de 7.500 Y sinceramente no sé por qué en este Que supuestamente debería ser más fácil Bah... Nos dan una recompensa mejor que en este que es más difícil Cosas de EA Cosas de EA Sports Vamos con el siguiente Hacen falta 8, ¿vale? Este... Eh... Desafío Vamos a ver... Bueno, ya estáis viendo aquí La plantilla, ¿vale? Esta plantilla es... Es híbrida Esta no es de ninguna liga Es una híbrida, creo Hay MLS Hay Liga Escocesa Hay Liga Portuguesa Son las 3 ligas que forman Esta plantilla Vemos por ahí Nacionalidades exactamente 8 Tenemos también Jugadores del mismo país Máximo 2 Calidad de jugador Exactamente oro Esta ya sí es de oro, ¿vale? Esta no podía ser De plata ni de bronce Y esta no te pide valoración Jugadores únicos Mínimo 5 Química 88 88 Ni un punto más en química Y número de jugadores 11 Aquí la estáis viendo Y aquí la vamos a entregar ¿Qué nos han puesto? Sobre de jugadores top de oro, ¿vale? Sobre que es, creo, similar al que ya tengo Al que os he enseñado antes No estoy seguro Ahora lo veremos Y por último Orgullo Nacional, ¿vale? Es el último desafío La última plantilla Y... Como vais a ver aquí Volvemos a la Liga Española, ¿vale? Volvemos a la Liga Española Con este equipo interesante, ¿no? No, realmente no No es interesante Algunos sí, ¿no? El Sabich no es malo, tío Yo tengo el Sabich de la Champions Y no va nada mal, ¿eh? Por lo demás Pues Mojica tiene buen ritmo Pero ya sabéis que el ritmo importa no mierda ¿Veis ahí? Los requisitos Nacionalidades Exactamente 10 Jugadores únicos Mínimo 7 Valoración media Mínimo 80 Química Mínimo 100 Por eso veis que he tenido que poner a Hugo Mayo de carrilero La posición de Mojica original es carrilero Pero a Hugo Mayo lo he tenido que cambiar He cambiado la posición Os cuesta 200 monedas No es nada Y por último los valores de los jugadores 11 Evidentemente Vamos a entregar esta última plantilla Por un mega sobre Y con esto vamos a completar El SBC, ¿vale? Un mega sobre Y ahí lo tenemos híbrido de países Completado Un mega sobre único Es lo que nos dan Por este SBC Bien Pues nos vamos a ir Nos vamos a ir A abrirlo Y tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas 6 sobre, ¿vale? Tenemos los 5 del SBC, ¿vale? Uno por plantilla Y el del SBC completo Y tenemos también el que tenía yo ya, ¿vale? ¿Veis que sí? Era un sobre de jugadores top de oro Lo que yo ya tenía Vale, aquí sale One to Watch Bueno, te pone aquí un El sobre de One to Watch No creo que Influya en nada Y estos sobres te salen aquí como negros Como si fuesen especiales o algo Bueno, es un mega sobre Te trae 30 artículos Pero tampoco te trae tantos jugadores Te trae 7, 8 jugadores Bueno, no estoy seguro Este es mejor Evidentemente es el mega sobre Pero con Con todos los artículos únicos Bien, vamos a empezar con el sobre oro premium Sobre de 7500 Aquí sinceramente no espero nada Pero sí que espero algún paneo Algún caminante quizá En los otros sobres, ¿no? Tengo el volumen activado El volumen de la tele Lo voy a quitar Me ha tocado Forrest No sé si os habéis fijado Este jugador lo he entregado yo en una plantilla Parece que me estaba vacilando el juego No, pero parece que me estaba vacilando completamente Bueno, pues nada Pues aquí tenemos a Forrest Que oye pues Pues está muy bien, sí Está muy bien Vale, vamos a guardar todo esto Vamos a descartar las equipaciones Y la liga de manager Porque no lo voy a utilizar Y nos vamos a lo siguiente Sobre de jugadores oro premium A ver, este es 12 12 jugadores Oro Y 3 únicos Estos son 12 jugadores oro 6 únicos Y aquí En los mega sobre no sé que puede venir En los mega sobre vienen Pueden venir varios únicos Aquí van a venir varios jugadores oro único Aquí pues Igual me tocan 2 solos No lo sé Vamos con este Venga, sobre de jugadores Lo vamos a abrir en el orden que viene ahí Y ya está Sobre de jugadores oro premium De un sobre Con 3 únicos ¿Qué es esto? ¿Por qué se ponen esos colores, tío? No lo sé, el panel Polaco Defensa, no Polaco es delantero, hombre Polaco es delantero Me vas a sacar Me vas a sacar el leak Hostia, me asustaba un poco Porque no sabía que Al abrir el sobre te salía eso No del one to watch Vale, pues nada Pues ese es el leak ¿Se vende el leak? Pues espero que sí Ojo, 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 eh 2.82 El leak da 83 de media Vamos a ver el precio Vale, si veo el triángulo Se puede comparar directamente Bien, ¿no? 3.000 Menos de 3.000 2.000 y algo, ¿no? 2.000 y algo, 3.000 Se vende el leak Y después tenemos también a Biglia Y a Castells también 1.600 Nada, nada Eh, no se venden de momento Estos jugadores Pero yo imagino que estos jugadores De 82 de media y tal Eh, subirán de precio Vale, por lo demás Eh, los no únicos No ha tocado No ha tocado gran cosa Vámonos con el siguiente Sobre el jugador de top de oro Vamos a abrir el segundo Venga, vamos a abrir el segundo Antes que el primero ¿Por qué? Y por qué no La pregunta es por qué no Vamos allá Quiero... Quiero paneles ¿No va a salir panel? ¿No va a salir panel ¿Él en un sobre con 6 jugadores oro único? 6 jugadores oro único Y no va a salir panel Sale Davis Sale Davis Sale Davis Mira, Rulli, Batshuayi repetido Joder, Batshuayi Estás pesado, eh Muriel también por ahí Eh, Davis ¿Te vendes? 1.800 ahí pujadas Hombre, venderse se vende ¿Por cuánto? Pues parece que no mucho Y Batshuayi está pesado, tío Tengo ya a Batshuayi en el equipo Tengo a Batshuayi cedido Batshuayi está... Estás pesado, eh Estás pesado, hay que decirlo Pues muy lamentable el sobre de jugadores topeores antes A ver si en este toca algo A ver si en este toca algo ¡Paneles! ¿Esto qué es? If, if, if Tenemos if Defensa inglés Va a ser una mierda ¿Mawire? Sí, 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 sí Mawire, claro que sí, tío Hostia, pues yo no sé si este se venderá o no se venderá 50 de ritmo 50 de ritmo Yo lo uso, eh Yo, yo uso jugadores con 50 de ritmo Pero la gente no sé si los compra Mawire 84 de media if Ojo, puede venir algo gordo detrás, eh Ojo No, no hay nada Viene Ruane ¿Se vende Mawire? No No, no, claro que no, es una broma Hostias, espérate Pero que este es el nuevo equipo de la semana, ¿no? Hostias, espérate que son las 7 y 10 Que yo ni he visto el nuevo equipo de la semana ni nada Vale, vale, vale Estoy grabando esto el miércoles a las 7 y 10 Y esto es el nuevo equipo de la semana Acaba de salir este Mawire Claro, por eso no me sonaba, tío Por eso no me sonaba, tío Pues 60 Acaba de salir, eh Acaba de salir, lo tengo que vender ya Bueno, en cuanto acabe el vídeo lo vendo En cuanto acabe el vídeo lo vendo Eh... Mawire, tío Mawire if Y después tenemos a Rugani Rugani... Se ha comprado ese a 2000, eh Pues... Pues ya sabemos el precio Con la tía este lo he intentado comprar yo para un SBC Y se había puesto carísimo Quizá lo venda ahora En fin Este sobre ha estado mejor, ¿vale? Ha salido un if, ha caminado Bien, ¿vale? Ha estado mejor Y nos quedan dos sobres ¡Megasobre! Vamos allá Sobre de 35.000 monedas, ¿vale? ¡Megasobre! No sé si... Yo no sé cuándo camina Ni cuándo es panel Ni sé nada, eh Yo estoy perdidísimo Eh... Jardeki, no Radeki, Radeki Algo así era Algo así era 84 de media, eh 84 de media Panel Portero del Leverkusen Luis Gustavo por aquí Colaró, a ver Tío, este jugador Los jugadores de 84 de media van a subir de precio seguro No puede ser que esté a ese precio Bueno, ¿veis aquí? Bueno, salen bastantes jugadores, eh Pensaba yo que salían menos Salen muchos jugadores, eh Salen muchos jugadores Y... Cuidado porque ahora se viene este mismo sobre, pero único Vale, eh... Escudo del Feyenoord Esto lo vamos a descartar Y esto de la Liga Santander Yo creo que lo vamos a descartar también, tío Eso no se va a vender ni de coña Nos ha tocado mil monedas Y es que esto de la Liga Santander No se va a vender ni de coña Porque están... Prácticamente todos los entrenadores de la Liga Santander este año Vamos con el último sobre Nego sobre único Ha salido un IF Ha salido un Maguire Del nuevo equipo de la semana Tío, estaba perdidísimo ¿Y aquí qué sale? ¡Otro IF! ¡Brasileño! ¡Portero! No sé quién es Neto Neto IF, tío Neto está caro, tío Neto normal está... Está caro, tío Para tener la media que tiene Y me sale Neto IF Oye, pues ni tan mal, eh Ojo porque nos llevamos dos IF Nos llevamos a Maguire Y nos llevamos a Neto De este SBC de híbrido de países Ni tan mal Ni tan mal Y ojo ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy Dembélé! ¡Uy Dembélé también! ¡Uy Dembélé! Neto, Rui Patricio, Caragua Dos jugadores aquí de 83 de media Y Dembélé, que está a unas 10.000 Bueno, 9.000, 8.000 ha bajado un poco Pero... Pero igualmente es Dembélé, tío ¡Hostias! Pues ha salido muy bien, tío Ha salido mejor de lo que esperaba, eh Bastante... ¡Uf! No he mirado el precio de Neto No he mirado el precio de Neto No he mirado el precio de Neto Lo vamos a mirar ahora, eh Lo voy a mirar ahora rápidamente Y... Y ojo, eh Ojo porque... No está... No está ni tan mal esto, eh Ni tan mal Mira, esto... Esto lo voy a poner a... Lo voy a poner a vender, tío La equipación de Nápoles y del Tottenham igual se venden A ver, corre rápido, rápido, tío Que quiero ver... Quiero ver todo A ver, esto no se va a vender Y vamos a ver... Vamos a ver a qué precio está Neto Porque es que ya no lo he mirado, tío Se me ha ido, vale Se me ha ido, ahora lo miro Vamos a mirar rápidamente Fuera, fuera todo Fuera todo Neto If, que acaba de salir ¿Cuánto se vende Neto If? ¿A cuánto se vende Neto If? ¿A cuánto se está vendiendo Neto If? 100.000, 95, 99, 75, 70 Esperaba más, eh 60, 53 Esperaba más, tío Esperaba más, tío Joder Por debajo de 50 Acaba de salir, tío Acaba de salir y está... 45 45 se va a vender Neto If, tío Menos de 40 ya, tío ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué estafa, tío? Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este... Este pack opening, tío Increíble, ¿no? Dos If, Neto, Maguire Jugadores de 83, 84 y medio Algún interesante Dembélé también por ahí, 82 Increíble, vale Espero que os haya gustado este pack opening Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Chau Chau